Facebook, Amazon, Google, que tienen las ganancias de lo que podría ser un país y entonces son como pequeñas naciones, o sea, Facebook y Zuckerberg que querían sacar su propia moneda digital y toda esta cuestión, que es la idea que la gente tiene de que nos están ayudando en esta economía digital o economía de plataformas, donde se está instaurando, y hay un libro muy bueno, no recuerdo el autor que se llama la era de la vigilancia, esta era de la vigilancia consiste en que tú descargas apps donde juegues reventando globos o no sé, cualquier tontería que te puedas imaginar que estamos, cualquiera lo hace, descargas la aplicación y están tomando ya tus datos, entonces es una cuestión de la minería de datos que es para saber quién eres para controlar tus gustos. Sí, esta cuestión del Big Data, que muchas veces no percibimos, y me incluyo, o sea, de verdad no percibimos la magnitud de lo que implica el estar regalando nuestros datos, que es lo que realmente les importa, tal vez creemos que, como dices, nos tachan de conspiranoicos y cuestiones así, pero realmente también es darle el verdadero valor de lo que estamos regalando, porque como tú en alguna ocasión lo comentaste, no es que les interese realmente otra cosa, sino saber nuestros gustos y que es donde consumimos para seguirnos brindando esa zanahoria. 2004, 100.000 sitios de internet, los que comenzamos con toda esta cuestión, pues recordamos que al inicio, en aquel tiempo, habla del periodo de 2000 a 2004, pues había una variedad de lugares donde tú podrías buscar, posteriormente, de 2007 a 2008, ya nada más quedaban 35 sitios para búsquedas o para buscar cuestiones que sean de tu interés, pero ya en 2014, tan solo había 5, las 5 grandes empresas monopólicas, entonces pasamos en 10 años de 100.000 sitios que había, al año 2014, donde nada más había 5 grandes consorcios que dominan todo esto y obviamente que este monopolio, pues te genera de que vamos a controlar toda la información de la gente y se vuelve una era de vigilancia de mierda. Sí, la misma tendencia, entonces sigue con esta monopolización digital de estas empresas, aquí vimos que sigue el mismo funcionamiento, la misma metodología voraz de estos monopólicos, pues sí, es muy aterrador, si lo vemos, entonces también es triste pensar que ya las nuevas generaciones ya ni siquiera... No se lo plantean. No se lo plantean y no solo eso, entonces ya el algoritmo ya ni siquiera va, digamos, a descifrar tus gustos, está imponiendo, incluso se está imponiendo tus... Incluso se adelanta. Lo que tú crees, tus propios... Exactamente, los impone y se adelanta. ¿Para qué pienso yo? Que piense el algoritmo. Claro. Y hay cuestiones... ¿Qué huevo a pensar? Sí. Mejor me pongo a escuchar podcast. Sí, el algoritmo me recomiende lo que debo de escuchar, lo que debo comer, lo que...